Te quería preguntar de los boletos de septiembre 15. Esto comenzó como una rifa y ahora pues aparecen compradores. ¿Le devuelven los boletos a las personas o siguen vendiendo estos boletos? Yo no acabo de entender al presidente. No, fíjate, Lili, que lo ha explicado él siempre. La rifa es solamente del costo del avión, o sea, es como una simulación de una rifa, digamos. El avión se va a vender en su totalidad, pero independientemente de eso, se está haciendo una rifa del costo del avión. Los mexicanos están comprando su boletito y lo único que es que también ese dinero que se recaude va a ser igualmente para equipar hospitales que muchos se necesitan en Ciudad de México. Pero una cosa es la venta del avión y otra es la rifa. Ok, entonces yo pregunto tanto porque nosotros queremos el avión aquí en El Gordo y la Flaca. Entonces estaba averiguando a ver cuál era la mejor opción para Carlitos, que está hace rato en este protesto. Gracias, Elizabeth. Yo no sé por qué siguen hablando del avión, si ya yo lo compré. ¿Ya lo compraste? Sí, este. Ese chiste está bueno, ¿ustedes vas a bailar o no? El chiste está bien malo. Vamos a pasar a la casa de Raúl, Dios mío. Raúl, ¿quieres el avión también en la sala de tu casa? Tenemos avión, lo que no vuela. Esto es algo que yo tampoco entiendo. El avión ahora es simbólico. Yo quiero que me devuelvan el dinero de los 10 boletos que yo compré. Porque ahora van a vender el avión, tú te puedes ganar el dinero, pero no te dan el avión. Entonces, yo lo que quería era el avión. Tú te imaginas tener el avión presidencial, un 787, el último modelo del mundo, donde te puedes bañar adentro del avión y todo. Me puedo ir de aquí a España. Bueno, cuando se pongan las cosas, mejor por España también. Y me puedo ir allá bañando, me llego refrescado, llego de todo. Ahora no hay avión, hay lotería y dice que se lo vendió a otro por otro dinero. Yo no entiendo nada. Y después cuando ven el próximo presidente, que se gaste el dinero en un nuevo avión. Este ya lo habían comprado. Vamos a ver cuánto dura esto, Lili. Lili.